El Instituto Superior ISFER, la más alta educación técnica en Muchobamba, saluda con afecto y simpatía a la comunidad, expresándole su deseo de una hermosa y feliz Navidad, así como un venturoso año 2016. ISFER ofrece un futuro brillante a través de cinco carreras profesionales. Administración de empresas, contabilidad, computación informática, secretariado ejecutivo y carrera profesional de turismo. Todo un mundo laboral a su disposición. ISFER, formación de profesionales para toda la vida. Los espera en Gironja en Urbanización Vista Alegre Muchobamba.